autobús justo por el centro del mapa así que yo diría de caer más o menos por pues podemos caer a laboratorios yo creo vamos a ir a laboratorios vale mira ves el supusible este es el cargador doble que es el que más me gusta vamos a intentar hacer el reto con este arma y a ver que sale pequeño lagazo pero bueno lo maté al menos vale lo maté el otro se quita un montón ahí no mejoras otra vez el cargador tío lo de siempre menos mal tío se me había quedado sin balas justo cuando le quedaba un golpe vale fuera perfecto voy a intentar estar atento ahora por si me disparan de lejos y tengo que tener así y reacción vale vamos a intentar ponernos por aquí arriba anda como buenas ratillas anda míralo a ver por lo menos le quité a éste va a tener que moverme un poquito así que voy a hacer esto otro martillazo venga uy que está una bala muerto no crack no crack no no Pakistan no en mi particularly lo demás en que una No, 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 no. Qué puta basura empezar así, tío, de verdad. No me lo puedo creer, hermano, qué vergüenza. La he cagado muchísimo, tío, y todo porque me he liado con el puente. Vamos a ver si esto sale ahora. Estoy escuchando a las deltas muy al lado mío, así que lo más seguro es que vaya a venir alguien. Mira, el mismo subfusil, el de cargador doble. Vamos a volver a intentarlo, que me he quedado muy, muy, muy a poco de hacerlo. Bueno, vamos a echar ya la bombona, anda, para no perder el tiempo. Y de paso aquí, si yo lo he puesto, efectivamente, se rompe también el barril. Y venga, estamos a full, vale. Pues venga, a lutear un poco, a sacar puras balas y demás. Y esto es, uoh, mira, hombre, como voy a dejar yo hasta aquí. Vale, pues ya, de momento, tenemos balas, considero que vamos bien. Tenemos, pues, un poquito de materiales, por lo menos para el inicio de la partida. Tenemos dos subfusiles, tenemos curas. De momento yo considero que vamos bien, así que yo diría que ahora, de paso, que nos pilla por camino al punto, vamos a intentar ir a la granja y vamos a intentar matar a alguien de los que ha caído por allí. Y, venga, marca de la tormenta esto de una. Esto es obligatorio activarlo siempre que lo tengo. Y aquí ya viene. Va, 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 va. Lo he pillado justo a punto de echarse el escudo. Por eso esperaba un poco, para yo decir, mira, justo cuando esté a punto de echarse el escudo, para que diga, vale, me lo he hecho y ahora voy con él. Y le he reventado en el subfusil. Y, de paso, aquí hay una persona. Efectivamente, hay una persona por ahí. Me dio. Vale. Bien, 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 lo reventé. Me voy a echar ya el escudo. Se veintiocho, así que en vez de echarme un sapicon me voy a echar uno de estos y ya está. Y, de paso, mira, este hombre tiene un pescaíto, así que, venga, nos lo llevamos. A ver qué ventaja tenemos. Mira, lo de a tope. Me debería haber puesto realmente lo del parkour, bueno, no da igual. Ojo, gente peleándose. Vale, vamos a intentar hacer una incursión. Me gusta mucho la palabra incursión, ¿habéis dado cuenta? A ver, yo de mientras me pillo palomitas y todo, si me da la gana. Pero bueno, ahora me voy a cargar a ese. Bueno. No me jodas, tío, la vida. A ver, vi, 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 no me quito, es mi vida. A ver, no me jodas, si vivo. Ay, 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 que estoy aquí atascado. Vale, muerto. Esto me lo llevo. El zumo este ya del tirón anda para recuperar vida. El otro. Y me llevo el salpicón. Perfecto, tío, perfecto. Vamos a... Mira, lo de más parkour ahora sí me lo activo anda. Que esto me potencia la estamina. Qué mala reacción he tenido ahí, tío. No me jodas, me está disparando a otro, tío. De paso. De paso. Por lo menos lo reventé. Y me he hecho esto del tirón. Hostia, chaval. En realidad se lo hice bien, tío. Mira, aquí tenemos medusas. Voy a aprovechar para usarlas, eh. Vale. Perfecto. Vale. Las armas que utiliza munición ligeria se ha cagado más rápido. Y aquí hay alguien, efectivamente. Míralo. Está con el martillo. Bueno, pues a que se pire. Joder. Se están matando por ahí. Me quedan seis personas, eh. Y esto es un subfusil de cargador. Mira, este es el de... El azul me sirve. De paso hay otro aquí abajo. Ay, no. No tengo onda. No tengo onda. No tengo onda. Han ido a por él. A tomar por culo. Al final me han venido a buscar a mí. Vale, voy a tener que irme por aquí. Rápido. Corre, 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 corre. No me jodas, tío. Alguien ahí. Mierda, tío. Los materiales. Corre. Alguien por aquí. Mierda. Corre, corre, corre. Vete de aquí. Vale, un poco le he dado. ¿Por qué no me ha marcado a nadie el escáner si tengo a gente literalmente en el culo? Voy a ver por dónde cierra el siguiente punto y a ver así cómo me voy moviendo. Tengo a uno ahí arriba, el otro a la torre y el otro pues ya se habrá movido. Vale, vale, se están disparando. Voy a aprovechar, eh. Voy a aprovechar. Encima que no te disparo y me dejes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, mierda. Quería... Vale, vale, vale. No, no, no funciona. Se lo han cargado. Vale. Ese... ¿Y dónde tengo al otro, tío? De verdad, el otro... Es que no... Ah, no, no. Ese es uno y el que está arriba es otro. Y encima tienen el punto. Tengo que rotar. También te digo que es que habría sido mucha suerte si yo... Vale, vale. Está mirando con el martillo, así que puedo... Vale. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Que me mataba este tío con el lanzacohetes! Menos mal que estaba tocado, tú. ¡Vámonos! Voy a soltarlos por aquí, ala. El reto del subfusil de cargador doble. Vale, ya tenemos uno de cinco de los que me quedaban hechos. Así que, gente, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado la partida. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!